Trico, trico, otra, trico, 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 trico Después me disto y me marcho, con los amigos al mar Nos bebemos cuatro copas, y hasta la huelga ríe Trico Trico Jotras, Trico Trico Jotras Vamos a bailar, Trico Trico Jotras Y olvidar las penas con facilidad Hay que madrugar, Trico Trico Jotras Para trabajar, Trico Trico Jotras De la taberna a la cama, y otra vez a trabajar, me paso con la semana, sin tiempo para pensar No quiero preocupaciones, me gusta vivir en paz, de guerras y revoluciones, ya se encarga lo demás Trico, trico, otra, trico, otra, vamos a bailar, trico, trico, otra, y a olvidar la pena con facilidad Hay que madrugar, para trabajar, pero esta noche hay que divertirse y hay que disfrutar Trico, trico, otra, trico, trico, otra, vamos a bailar, trico, trico, otra, y a olvidar la pena con facilidad Hay que madrugar, para trabajar, trico, otra, pero esta noche hay que divertirse y hay que disfrutar La, 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 la Gracias por ver el video